En los 15 años de Encantos del Perú, como lo quieres tú, música maestro. En los 15 años de Encantos del Perú, como lo quieres tú, música maestro. Guajapapa, asilpapapa, marcupapa y patipapa. Hermosa tierra, eres cachorra, muy generosa. Hermosa tierra, eres cachorra, muy generosa. Con tu tebardo, el salfantay, de sus paitas en la curiva. Con tu tebardo, el salfantay, de sus paitas en la curiva. Ahora, cachorra y sus cuatro barrios, saludan el programa Encantos del Perú, con amor y cariño. Cachorinito, rico hermoso, luchar de mi alma. Cachorinito, rico hermoso, luchar de mi alma. Dame la mano, vamos contigo, si no te quieres, te quedas solo. Dame la mano, vamos contigo, si no te quieres, te quedas solo. Todos cantando, todos al bailar, este es el cantón de mi linda tierra. Todos a cantar, todos al bailar, este es el cantón de mi linda tierra. Dame la mano, vamos contigo, si no te quieres, te quedas solo.